Muy buenas chicos, bienvenidos a Miguel de Comics Bueno, a ver, oh, uy, vale Vamos a ir rápido No he tenido tiempo para grabar, como siempre Estoy grabando 10 minutos antes O 15 de subir El vídeo Vamos a hablar de Junjito De... Sus mejores Sus mejores historias, pero Hemos hecho esta mañana Cacofonía Por favor Cacofonía El 12, creo, ya Cacofonía, el 12 Después de acabar la cacofonía Me he quedado un rato con Junjito Por cierto, si quieres verla, es para miembros Por 099, un café Apoyas el canal Me ha dado aquí un tirón O sea, me duele la espalda Baja laboral ¿De acuerdo? Baja laboral O sea, tengo un dolor Esto es horrible Bueno, así que voy a, pese a mi baja laboral De YouTube, claro, que tengo baja laboral de YouTube Fue bien, ¿eh? No sé si... Es que es una baja laboral Un dolor inmenso Y he estado con Etor esta mañana Y las dos últimas veces He quedado con Etor Estoy luego como con alergia Y se acaba de vacunar Ahí lo dejo Ahí lo dejo, no digo más Bueno Junjito el Junjito ¿Vale? El Junjito Voy a hacer Zona Manga Jueves Zona Manga hoy Y Zona Manga el jueves que viene Con otro de Junjito Estas son mejores historias de Junjito Como son varias O sea, yo te voy a enseñar En el vídeo vas a ver Que es... En el vídeo vas a ver Me voy a morir hoy En el vídeo vas a ver Todas las historias que son Son unas cuantas No recuerdo, son 15 14 Son unas cuantas Entonces, como no te puedo enseñar Como hago siempre En los principios de... De la historia Porque... Se estropearía... Se estropearía el capítulo Pues te enseño un poco Así, pues por encima Así que vayas viendo, ¿no? Que, por cierto Eh... Voy a enseñarte hoy El jueves que viene Y... Si puedo el siguiente Otra historia de Junjito Ya veremos Es que es mucho Junjito Bueno Pero es el que está de moda Es el artista por excelencia Es un máquina Un crack Vamos a decir que Esto... Esto es Historias de miedo Japonesas Me imagino que ya lo sabes ¿No? Historias de miedo japonesas Que son muy... Digamos Que juegan con tu mente ¿Vale? ¿Te acuerdas el... Joder, qué pena que no voy a editar este vídeo ¿Te acuerdas la película Que se decía Te follo a la mente ¿Vale? Del pelirrojo este No es pelirrojo Es pelirrojo Es rubio pelirrojo Que es muy famoso de Estados Unidos Bueno, no me acuerdo Kevin Farrell Bueno, te follo a la mente Bueno, pues Junjito Te follo a la mente Hace que tú vayas leyendo las historias Son historias Que evidentemente No puede pasar Pero es como Mira, es como Cuando tú ves la película Esta de la niña que sale del pozo De que te acojonas O la niña que sale de la tele Y te acojonas Y dices ¡Oh, qué miedo! Escúchame No va... No, no es Si yo voy a editar este vídeo Te sale la niña Ahora aquí ¡PAM! Y ha tomado por culo ¿Vale? Y te cagas de miedo Pues eso no va a pasar ¿Vale? Es como Como si yo fuera a salir ¿Te imaginas que salgo yo de la tele? Pues salgo de la tele Y te doy un abrazo Como a Carlos Abrazo Comple Pues Juega con eso Con el que Esto no va a pasar Pero coño Tu paranoia Como cuando Joder Tú no estás a la noche Y te piensas A ver A mí no me A mí Juego por eso Es que no me pasa Pero yo conozco Mucha gente aquí Dice que le pasa Que te piensas que te va a salir A la tele por debajo de las sábanas Porque salió en una película No sé cuál fue de ellas Que salía la china Debajo de las sábanas ¿No? Bueno japonesa A ver si me voy a decir Más racista Y yo que sé Pues era japonesa Te salía la japonesa Por debajo de las mantas Las sábanas ¿No? Y te cogía Y te comía los morros Entonces la gente Antes se tapaba Estoy seguro No me atrapan los monstruos Pues ahora te destapas Porque el monstruo Está dentro de las sábanas Que no puede pasar Pues Junjito Juega mucho con eso Con el term... Me estoy muriendo Por favor Acaba Habla de la reseña Habla del cómic Por favor Acaba ya Un saludo a Monstopapi Que me ve todos los días Pues Coño Que cada una A ver Hay algunas que no Hay una historia Que tiene dos páginas ¿Vale? Pero También juega mucho Con la mitología japonesa Aunque te ponen Oye Esto es de la mitología japonesa Pero a ver Todas las historias Que te cuenta Junjito Sus mejores historias ¿Son todas buenas? No, son todas buenas Pero están bastante Bastante entretenidas Están interesantes Y si quieres leer Algo de Junjito Luego hay unos pequeños tomos Que son historias Cortas De él Bueno pues Si tú no Si tú quieres leerlo mejor Realmente Esto puede que sea lo mejor Son bastante buenas Bastante entretenidas Son muy muy divertidas Algunas A mi me hace gracia O sea Quiero decir Dentro del miedo A mi me hace gracia Quiero decir No son paqueterrias Pero va a decir esto A ver tío O sea A mi me parece muy Bueno Hay una tío Hay una Que es de un sillón De verdad Que es lo que os cuento Es una puta paranoia ¿Vale? Es típica Que dices tú O sea Después de leer esa historia Más de uno irá por ahí Y empezará así en el sillón Ya lo entenderéis Empezará así A ver si es Me dejo en este sillón Tío Este De verdad O sea Es Te fue a la mente El juguito te fue a la mente No es caro Los tomos que estás sacando CC son 19,25 El formato es bastante bueno Esta base es un manga Se puede hacer más barato Seguramente se puede sacar A 15 pavos lo mismo Pero Pero Ya te digo Es una cosita Que por poco dinero Lo puedes disfrutar Me gustaría A ver si Oye Puto Bartu Si me estás viendo el vídeo Lo voy a mencionar Cuéntanos tú aquí Que tú lo tienes ¿Vale? Léetelo Y cuéntanos que te ha parecido Ya os digo Pero con Junjito Vamos a tener un problema Que tiene cosas Que están muy chulas ¿Vale? Aunque ya sabéis Que el manga El manga se le sacó Yéndolo ya Tiene cosas muy chulas Yo te recomiendo Que intentes Aunque sepas que es de él No comparar Los mangas Del Con otros ¿Vale? ¿Por qué? Dirás ¿Por qué? Pues esto es como todo O sea Esto es como Tú lees un autor Y dices Esto es lo mejor Este autor Y luego el resto Dices Va, esto es una No, no Con Junjito Pasa mucho eso Es que este manga Era muy bueno Los demás son basura No, no son basura No son basura Igual la calidad De terror No está buena Pero tampoco puedes hacer Todos los días Un cómic de terror De la hostia Es decir Está todo inventado En este mundo No hay de terror Todo Está todo inventado Si no No estaría todo el día Dar débil con juicios De la cárcel ¿Vale? No está todo Y Peter Con la abuela En el hospital ¿Vale? No Tanto inventado No puedes Pero Ya te digo Si quieres algo así Chulo, fresco Súper entretenido Súper Que se lea rápido Y Y que te coma el tarro Si Terror Japonés Súper mega Hiper recomendado Como siempre no te he contado nada Te he contado lo del sillón Vale Pero no Es que joder De verdad Es que son historias muy cortitas Son historias muy cortitas Sí que es verdad que hay una Que se repite Que es la de Hay una que es Que Hay una que es de De una Le llaman la chupadura Que lo llaman la chupadura O algo así ¿Vale? No, la chupadura igual no Porque esa chupadura suena muy mal Bueno, algo así Que Coño Está guay esa historia Está guay Yo La verdad que Está guay Si no hacen una peli de eso Te digo yo Que luego vas por la calle por la noche Y te cagas Te digo que te cagas Yo no Porque estoy por encima del Yo creo que tengo algo mal aquí Yo con ocho años voy a Freddy Krueger Y me queda dormido Algo Algo Aquí algo no funciona Está claro ¿Cuánta gente lo dice? Este está como una gama Bueno Pero ya te digo Hay historias muy 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 guapas Súper entretenidas Ya te digo Bueno Chavales Hasta aquí Estoy ya dando vueltas Porque me gusta mucho hablar Nos vemos Chavales Como siempre Ya sabéis En el próximo Vídeo 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 CC por Antarctica Films Argentina